¿Qué es el etiquetado frontal de alimentos y bebidas? Soy Karina Sánchez Bazán, consultora independiente en temas de políticas alimentarias. ¿Qué es el etiquetado frontal de alimentos y bebidas? El etiquetado frontal de alimentos y bebidas es importante porque es la herramienta más inmediata que tenemos los consumidores para decidir cuando estamos en el súper o en cualquier tienda, qué producto es saludable para nosotros y cuál deberíamos comprar y cuál no. El problema con el etiquetado frontal actual en México es que no se comprende. El etiquetado actual tiene cilindros en donde se muestran los porcentajes de algunos nutrimentos y necesitarías hacer cálculos matemáticos para poder saber si un producto es saludable o no. En cambio, si hubiera un etiquetado de advertencia hay sellos que simplemente dicen alto en azúcar, alto en grasa y te permite saber los nutrimentos críticos negativos que tiene un producto sin tener que hacer ningún tipo de cálculo. Los principales obstáculos que tenemos actualmente en México para tener un etiquetado entendible es primero el conflicto de interés, porque el etiquetado actual lo diseñó la industria, no consultó con expertos, no se hicieron estudios en la población mexicana, no se sometió a consulta pública y por supuesto si no está diseñado por expertos en salud y nutrición quiere decir que no tiene las bases científicas para que sea un etiquetado efectivo para la población mexicana. El etiquetado tendría que ser un etiquetado de advertencia que nos permitiera saber rápidamente si un producto es alto en azúcar, alto en grasa, alto en sodio, alto en calorías sin tener que hacer cálculos matemáticos, es más, sin tener ni siquiera que saber leer.